Durante la campaña pasada, el vector de patógenos que producen la enfermedad del achaparramiento del maíz, la chicharrita, se expandió desde el norte argentino hasta la zona núcleo, causando problemas en la fisiología y desarrollo de las plantas. Según los especialistas, las condiciones de un invierno benigno, altas temperaturas y abundantes precipitaciones, junto con el escalonamiento en las fechas de siembra, fueron las principales causas de la rápida reproducción y migración de esta plaga. Es importante destacar que la chicharrita es endémica de la zona norte de la Argentina, tanto del noroeste como del noreste, y si bien su aparición será todos los años en esas zonas, durante esta campaña se detectaron chicharritas desde muy temprano, porque tuvimos un invierno muy cálido, con pocas heladas y de baja intensidad. En consecuencia, la chicharrita sobrevivió a esas condiciones y estuvo presente en los primeros maíces sembrados en el norte, aumentando su crecimiento poblacional. De esta manera, la producción de maíz de la campaña pasada sufrió un recorte significativo de 11,5 millones de toneladas, descendiendo la estimación total a 47,5 millones de toneladas, influenciada por los daños causados por la chicharrita. Debido a esta problemática, para la próxima campaña se espera una reducción del área de siembra, sobre todo en las regiones norte y centro del país, donde se están buscando sustitutos como el algodón, el girasol o el sorgo, no susceptibles a los ataques de la plaga. En este especial de maíz, ejecutivos de empresas de insumos y semillas y representantes de entidades como Maizaria Crea, nos cuentan en primera persona qué productos hay para hacerle frente a esta plaga, recomiendan qué manejos se pueden hacer a la hora de sembrar y nos cuentan si la chicharrita llegó para quedarse o simplemente fue un caso aislado. La chicharrita llegó al centro del país, es una, primero, déjame contarte que no es una plaga nueva, viene teniendo registros en el país desde antes del 90, su centro de origen fue en México, donde hay condiciones de clima más tropicales o subtropicales, obviamente se distribuye por toda América y en Argentina la tenemos hace muchos años en lo que es el norte del país, que tiene condiciones ambientales similares a la de México, de una zona tropical, subtropical. Lo que pasó, para hacerlo lo más sencillo posible, es que se subtropicalizó el área central del país. O sea, las condiciones del invierno fueron muy benignas para que esta chicharrita subsista y esto quiere decir que hubo temperaturas promedio por encima de lo normal y hubo un invierno bastante húmedo, que son condiciones claves para que el vector que lo transmite es la bulus mairis, transmite cuatro enfermedades, el vector sobreviva durante el invierno y pueda ser el inicio de la cadena de infección en la nueva campaña. Que estas condiciones, como te decía, son temperaturas elevadas o por encima de lo normal y también humedad relativa, que permite que el vector, por ahí, si no encuentra alimento, de todas maneras pueda tomar agua y también sus huevos tengan viabilidad, porque con condiciones de sequía se deshidratan muy fácil. Sí, nosotros venimos trabajando en la enfermedad hace varios años, fue toda una decisión de inversión de traer híbridos de Brasil, que son desarrollados bajo condiciones normales de presión de esta enfermedad, con lo cual fue una decisión porque en el norte, a partir del año más o menos 2000, 2004, salieron los híbridos tropicales prácticamente de las siembras del productor, porque obviamente los templados aseguraban mayores rendimientos, o en realidad tenían mayores potenciales de rendimiento, lógicamente el productor fue migrando hacia los híbridos templados, entonces nosotros traer y seguir invirtiendo en un programa de híbridos tropicales desde Brasil es una inversión cuando por ahí el productor no lo veía tanto a la situación. Nos hemos planteado años pasados qué hacíamos y dijimos, no, sigamos apostando porque hay una enfermedad que es importante manejarla con genética, fue así que nos quedamos con el CIN505, Viptera 3, un híbrido tropical, de buen comportamiento a esta enfermedad, y también con el 126, Viptera 3, que es un cruza. De todas maneras, hoy el germoploma es una parte para el manejo de la enfermedad, el híbrido por sí solo no puede hacer nada cuando la presión es tan alta como fue la campaña pasada, sino que es un complejo de medidas de manejo que hay que tratar de utilizar. Lo principal es que el invierno nos ayude, que creo yo que nos viene ayudando, porque ya se pronostica en invierno más frío que lo que venía haciendo, que fue el año pasado, e incluso más frío por debajo del promedio de temperaturas mínimas. Entonces, ya el invierno creo que por pronósticos no va a ayudar, al igual que se espera un invierno seco, que eso es importante. Después, fundamental que el productor maneje maíz guacho, porque recordemos que este vector, Dalbulus maidis, solamente se alimenta de maíz, por lo cual, si le sacamos o retiramos el alimento del campo, su supervivencia durante el invierno va a ser mucho más compleja, sumado a las temperaturas y falta de humedad en el invierno. Esas son condiciones claves. Después, los híbridos de maíz vienen hoy todos tratados con cura semilla. Desde NK subimos al doble la dosis de cura semilla para esta campaña, porque se pudo aprobar el doble dosis para el control de Dalbulus. Ya estaba aprobado para otra plaga, que es Dichelops, que es la chinche de los cuernos, pero este año se registró para Dalbulus, por lo cual subimos al doble el cura semilla, que es importante porque te da un control en los primeros estadios, donde es clave cuando el maíz arranca emergencia, donde tenés... Imagínate que en emergencia el productor no quiere aplicar un agroquímico, porque prácticamente está estirando todo el suelo. Entonces, es clave en los primeros estadios tener protegido hasta B2, aproximadamente, con algún cura semilla, que son bastante efectivos, pero tienen un tiempo limitado de tiempo de actuar en la planta, pero después se iluyen cuando la planta comienza a crecer. Entonces dijimos invierno, que nos ayude el invierno, control de guachos, pura semilla que tienen todos los hibrios, pero estamos con el doble de dosis. Elegir dentro del set los hibrios de mejor comportamiento, como te decía, para el norte tenemos 505 y 126. Para zona templada podríamos recomendar NK842, Viptera 3, que estábamos viendo que es un hibrio templado, también de buen comportamiento. Y luego de eso, es importante también, en el caso de que haya que hacer aplicaciones, evaluar la posibilidad de hacer aplicaciones, haciendo monitoreos del vector, y en el caso de que sea necesario, sí aplicar para bajar la población dentro del lote. Así que bueno, son un poco las medidas. Yo soy un poco optimista, de que no. En realidad, la gente que estudia la Echarrita, la viene registrando en zona central hace muchos años, o sea, no es que llevo este año. Incluso en Mar de Plata, en todo lo que es cinturón maicero, que hace maíz dulce, se ha registrado Mar de Plata, Balcarce, se ha registrado la Echarrita. Por lo cual, no es nuevo en ningún sector del país. Lo que sí ha pasado es que se dieron las condiciones para que el crecimiento de la plaga sea exponencial. No va a dejar de existir, ni en la zona central ni en el norte. Sí soy optimista de que las condiciones ambientales que hicieron la campaña pasada no se van a repetir esta campaña. Por lo cual, creo que para las siembras tempranas, para todo lo que es centro o sur del país, la decisión de sembrar o no maíz no viene del lado de Albus. Sí viene del lado del año climático. Si me va a acompañar el clima de siembro temprano, o no, de acuerdo, si el año es niño o niña, y viene desde que el productor hará sus márgenes de sembrar maíz o no. Te repito, en la zona templada, la decisión viene por ese lado. Ahora, en el norte del país, y en siembras tardías, yo ahí recomiendo que el productor sí haga los monitoreos correspondientes, que se fije. Hay una red de monitoreo muy interesante que se armó este año, en el cual nosotros participamos como marca, que participa en Maizar, Aps, Aprecit, Oispocolombre, y otras entidades, en la cual se va a hacer un monitoreo en todo el país. Y esa información va a estar disponible para hacer un seguimiento de la plaga. Entonces, la diferencia con el año pasado es que hoy la conocemos, hoy el productor la conoce, y va a tener más herramientas y más información para tomar una decisión que creo que es clave. Sí, yo creo que el productor está esperando, de hecho ya lo vemos nosotros con lo que es el movimiento de Semilla. El productor está esperando la gran difusión que tuvo la enfermedad en medios, en redes sociales, y por medio de referentes tiene un impacto positivo porque la verdad es que muchas personas y empresas en común y entidades se pusieron a trabajar en el tema, pero también generó mucho miedo en productores o en zonas donde por ahí la problemática para mí no debería ser tenida en cuenta, porque para mí no se va a repetir, pero esto es una opinión personal, por lo cual eso hace que un productor hoy de la zona núcleo se esté planteando si hacer una maíz por el tema de la chicharrita. Yo creo que no, que no debería. Entonces el productor sí está esperando. Como te decía antes, lo bueno es que hoy va a tener información para tomar esa decisión y como el invierno nos está ayudando hay que ver cómo sigue la dinámica poblacional y en ese caso tomar la decisión un poco más tarde que lo que lo hace habitual. Pero sí está esperando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!